¡Vamos a ver! ¿Qué le compraremos a mami para su cumpleaños? ¡Sí, papá! El año pasado le compré un limpiador y cera para toda la vida. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Sí, ya sé, eso fue lo que tu mami pensó al respecto. ¡Mira! Boutique de pierro col. ¡Mira nada más qué bolso! ¿Seré en realidad de cocodrilo auténtico? ¿Auténtico? ¿Qué cree que soy, una jirafa? ¡Bárbaro!